cómo está mi gente de youtube mi nombre es jorge iban bedoya y soy tecnólogo del pascual bravo de acá de medellín el día de hoy les voy a enseñar mi nueva máquina que compré mi plancha de calor y x 943 es de yahoo sun es una maquinita sencilla muy buena de bajo presupuesto vamos a mirar qué contiene vamos a esa a esta pala vemos que tiene el manual el cable de poder vamos a sacarla de la caja las traemos de la caja con mucho cuidado la ponemos acá a un lado ponemos la caja por acá y le quitamos los protectores de los lados pongamos esto por un lado y pongamos la máquina en el escritorio la máquina viene con esta silicona la cual se coloca en esta superficie y ayuda a que el celular sea succionado por estos huequitos cuando uno prende la máquina y presiona este botón automáticamente la bomba de succión empieza a succionar valga la redundancia por estos huequitos y el celular queda quieto la silicona hace que la superficie sea más adherible por así decirlo si yo gradúo la temperatura de acá también lo cual hace que la plancha se caliente y pueda yo retirar fácilmente un display o un screen o calentar el celular para el proceso de desarmado hay veces se requiere calentar el celular para poderlo desarmar como lo pueden ver acá dice ya zoom 493b yo la compré en el centro de medellín muy favorable para empezar me parece pues que es una maquinita buena hay muchas mejores pero como les digo para empezar está bien viene con el cable de poder ya soportar 110 220 voltios como pueden ver acá en el manual la temperatura de rango es de 50 grados centígrados hasta 120 grados centígrados una temperatura de error de un grado centígrado como les dije anteriormente se puede conectar a 120 o 110 grados 110 voltios perdón AC consume 200 watts y pesa aproximadamente 3 kilos 2,9 kilogramos espero que les haya gustado el vídeo más adelante vamos a mirar cómo la vamos a utilizar y hacer desarmes con ella muchas gracias como les digo mi nombre es Jorge Iván Bedoya del Pascual Bravo, tecnólogo del Pascual Bravo y voy a seguir montando vídeos con las máquinas que voy a empezar mi taller de electrónica muchísimas gracias que tengan un feliz resto del día